Emergencia en un suburbio de Houston, en Texas. Explota una tubería de gas líquido provocando daños en casas, negocios y dejando a varios heridos. Y una peligrosa emergencia se suscitó en una comunidad costera al este de Houston, en Texas. Una tubería de gas líquido explotó desatando una impresionante columna de fuego y humo que provocó la evacuación de todo un vecindario. Desde la porte de Texas, Jani Flores tiene el siguiente reportaje. Decenas de familias fueron evacuadas, negocios cerraron, escuelas cancelaron sus clases y residencias quemadas. Este es el resultado del gran incendio que generó la explosión de una tubería de gas en el área de la Port. Corrimos para afuera y para abrir la puerta para salir, el poder de la lumbre estaba fuerte que hasta cierro la puerta. El peligroso gas natural es de la empresa Energy Transfer, quien recibió el apoyo de otras agencias de seguridad. Cuando estábamos tratando de mover a todos, resfriando el aire, eso estaba pasando que no pudiéramos descargar aire, no porque el calor o algo, pero por el poder de que estaba la lumbre. Las autoridades han indicado a las familias que ya fueron evacuadas, a los negocios que fueron cerrados, no traten de regresar precisamente para que se mantengan seguros. De emergencia, residentes tuvieron que salir rápidamente después de que un oficial tocara sus puertas y ordenara su salida. Pero lo más preocupante para las madres eran sus hijos que estaban en la escuela. Entonces, yo estoy aquí porque estoy esperando que me dicen de la escuela de mi niño, no los dejaban salir y no había forma de que llegaras a la escuela. Al parecer, ahorita ya puedes levantarlo, pero sí es muy complicado llegar a la escuela porque no te están dejando entrar. Y según la compañía Centerpoint, unos 7 mil clientes se quedaron sin electricidad en el área de Deer Park. Las autoridades informaron que las posibles causas de la explosión fue un accidente de auto que impactó la tubería y que durante el trabajo para apagar el fuego, un oficial de bomberos salió herido. Sin embargo, indicaron que las investigaciones continuarán. Reporto desde La Portejas para Noticias Estrella TV, Connie Flores.